Bien, muy buenas tardes. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día viernes 11 de diciembre del año 2020, vamos a dar inicio a la comisión edilicia de calles, estacionamiento y nomenclatura, siendo la sesión número 34. Voy a darle el uso de la voz al regidor Héctor Medina, quien funge como secretario de esta comisión. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. La orden del día, punto número uno, es de la sesión número 34 de la comisión edilicia de calles, estacionamiento y nomenclatura. El número uno es registro de asistencia y declaración de corum. Número dos, propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio número 0661, diagonal 2020, emitido por el licenciado Alejandro. Disculpe que me interrumpa, médico. Llegamos a cabo el punto número uno para, nomás para declarar este corum y luego ya para aprobar el orden del día. Ok. Gracias. Un favor, presidente, nos podría apoyar con la orden, con el punto número uno, con el registro de asistencia, porque ese documento, esa hoja no la ha alcanzado a escribir, por favor. Sí, lo apoyo, con ese punto. Sí, por favor. Que siempre tiene que, primero, verificarse el corum, porque si no, pues no se debe llevar a cabo la sesión, sino el corum. Entonces, Gustavo de Jesús Navarra González, presente. Regidor Héctor Medina Robles. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. En un momento se conecta, él avisó que ahorita se integra la conducción. ¿Giugoberto González Gutiérrez? Presente. ¿Esta espinosa? Presente. Muy bien, entonces nos encontramos cuatro de los seis integrantes. Bueno, José Antonio Becerra, González, que no avisó nada, no está conectado, ¿verdad? Muy bien, entonces nos encontramos cuatro de los seis integrantes y en un momento se integra el regidor Luis Arturo, entonces seríamos cinco. Por lo tanto, hay corum y podemos pasar al siguiente punto. Adelante, doctor Héctor Medina. Muchas gracias. Abriendo corum, vamos al punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres, oficio número 0661-2020, emitido por el licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, mediante el cual externa la petición del ciudadano Francisco Javier Graciano Maldonado, gerente de la agencia Forte Patitlán, para instalar boyas en el Boulevard Anacleto González Flores, al cruce con Tranquilino Viarco, donde se encuentra un semáforo. Punto número cuatro, punto informativo por parte de la MAE, Alejandra García González, oficial mayor administrativo, sobre la contratación de 36 elementos con el cargo de aspirante a Policía de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Como punto número cinco, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, para que se gestione la integración dentro del organigrama de dicha comisaría, el área de coordinación de arbitraje vial, esto con el fin de poder contratar un ingeniero o arquitecto. Como punto número seis, solicitud del licenciado Alejandro Solano Rosas, comisario de la Policía Vial, para que se analice y, de ser posible, se autoriza el diseño de rotulación para las unidades de la comisaría antes mencionadas. Como punto número siete, solicitud del maestro Víctor Samuel de la Torre Hernández, regidor habitante de la delegación de San José de Gracia, para que las vialidades 5 de mayo, en el tramo de la calle Emiliano Zapata, a Petro Murillo, y Francisco Medina Asencio, en el tramo Benesterno Carranza, a Nicolás Bravo, en la delegación antes mencionada, sean de doble sentido. Como punto número ocho, puntos varios, y como punto número nueve, clausura. Es cuanto. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, muchas gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Perfecto, pasamos al punto número tres. Este, lo voy a leer, es uno, es un oficio dirigido al arquitecto Gustavo Jesús Navarro González, y firmado por el comisario de la policía vial, es una solicitud ciudadana, se trata, y le voy a dar lectura textual. Por medio de este conducto, me dirijo usted para saludarlo, y a su vez le hago llegar la petición del ciudadano Francisco Javier Graciano Maldonado, gerente de la agencia Forte Patricidad, en el que solicitan apoyo para instalar boyas en el boulevard Anacleto González Flores, al cruce de tranquilino Ubiarco, donde se encuentra un semáforo. Me informo que el personal de esta comisaría de la policía vial inspeccionó el punto antes referido, determinando no viable dicha solicitud. Lo anterior con fundamento en el artículo 316, fracción 1, inciso E, del Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, que a letra dice, no se colocarán nunca en calles de acceso a un crucero semáforizado. Y lo firma el comisario de la policía vial, licenciado Alejandro Solano Rosas. Bien, pues, como ya lo mencionaba el regidor, este oficio que emite el licenciado Alejandro Solano, nos dice que no es viable, y ya vimos el artículo que habla de por qué no es viable, ¿no? Aparte, bueno, pero es importante que sea de nuestro conocimiento. Hay un semáforo, entonces, pues el semáforo ya cumple con esa función, ¿no? De hacer que se detengan los vehículos para que puedan dar paso a quienes se integran a la viabilidad primaria. Entonces, pues, no lo vimos factible, a excepción de que alguien tenga alguna observación al respecto. No sé si alguien opina lo contrario o quisiera que se hiciera una segunda revisión, ¿no? Bueno, doctor Medina nos está... Tiene su micrófono apagado, doctor. Perdón, de acuerdo con lo que comenta el comisario de la policía vial, de que no es factible. Entonces, si están de acuerdo en aprobar el punto en el sentido que nos lo manifiesta el dictamen, que es no viable, favor de levantar su mano. ¿Betty? ¿Betty tiene una llamada? Bien. No, a favor. Ok, entonces, apoyamos el punto en el sentido de que no es viable la solicitud. Pasamos al punto número 4, de la doctora y médico. Gracias. Comentarle a que se integra el regidor Luis Arturo a la sesión. Bienvenido, regidor. Muchas gracias. Bienvenido, regidor Luis Arturo. Perdón. Ok. El punto número 4 es un asunto de información donde me voy a leer textualmente. Va a dirigir al ciudadano Gustavo Jesús Navarro González, presidente de la comisión actual de nomenclatura. Y va firmado por el oficial mayor administrativo, Alejandra García González. Y dice la siguiente textualmente. Sírve la presente para enviarle un cordial saludo. Ocasión que aprovecho para informarle en relación a su oficio número 273-04-2018-2021. De fecha 6 de julio del 2020, se han contratado un total de 36 elementos con el cargo de aspirante a policía de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. De los cuales se tiene conocimiento que 21 de ellos han sido asignados de manera interna a la subdirección de la policía vial. Y que las asignaciones de las funciones operativas y el lugar en que se desempeñen las mismas, es decir, cabecera municipal y o sus delegaciones, queda a cargo única y exclusivamente del subdirector de la policía vial, el licenciado Alejandro Solano Rosas. Y lo comento, lo firma con fecha el 1 de diciembre, la oficial mayor administrativa, Alejandra García González. Bien, gracias, seguidor. Les informo que para la explicación de este punto, yo solicité la presencia de la dirección de movilidad, ya fuera del licenciado Alejandro Solano o de Jessy, que trabaja en el área. No se han integrado a la reunión, no sé si tengan problema en que pasamos al siguiente punto y cuando se integren lo tratamos. Adelante. Sí, para no, para no entretener y yo no dar una información que no, que no sea correcta. Entonces, este, y checo ahorita qué pasa, ¿por qué no se integren? Muy bien, entonces pasamos al punto número 5 por el momento. Sí. Presidora Héctor Medina, tiene su micrófono para los medios. Perdón, disculpen nuevamente. Es una, es una solicitud de gestión para la integración de organigrama. Va a dirigir al, al arquitecto Gustavo Jesús Navarro González, regidor presidente de la comisión de, de calle Estación y Tomenclatura. Y lo voy a leer textualmente. Que este medio sirva de manera especial para saludarlo cordialmente y a su vez ocasión que aprovecho para solicitarle de la manera más atenta a su apoyo para gestionar lo necesario. Y se entere en el organigrama de esta comisaría de la policía vial, el área de coordinación de arbitraje vial. Para que de esta forma se lleve a cabo la contratación de un ingeniero o arquitecto por la importancia de la operatividad del departamento. Personal que se requiere de urgencia y al igual que es de suma importancia para el desempeño de las actividades de esta comisaría de la policía vial. Ya que no se cuenta con dicha área. Esperando contar con su valiosa intervención y agradeciendo anticipadamente la atención especial que se presenta. Me despido de usted como su seguro servidor. Está firmado con fecha del 2 de diciembre del 2020 por el licenciado Alejandro Solano Rojas, comisario de la policía vial. Es cuanto. Bien, Sabo, que ustedes tengan otra opinión. Yo creo que este punto lo tenemos que turnar a la comisión de administración. Si nosotros vemos viable darle continuidad, ¿verdad? O sea, si nosotros consideramos que sí pudiera proceder, pues lo pasamos. Si no, aquí definitivamente decimos aquí queda y no procede. Pero si queremos un análisis o una revisión más a profundidad y vemos la posibilidad de que sí se pueda dar seguimiento a esta solicitud, pues yo creo que lo... Bueno, no es que yo crea, el paso a seguir sería turnar a la comisión de administración y que se revise dentro del organigrama si hay presupuesto para contratar, si realmente es necesario, etc. Las investigaciones que se tengan que hacer. No sé qué opinen al respecto. De acuerdo. De acuerdo. Yo también refiero, de acuerdo, que se turnen a la comisión de administración. Adelante. Muy bien. Entonces, los cinco estamos a favor de que se turnen. Muchas gracias. Pasamos al punto número seis. Sí, el punto número seis. Es un oficio. Es un oficio. Número 0692 diagonal 2020 de la dependencia comercial de la Policía Vial, dirigido al arquitecto Gustavo de Jesús Navarro González. Y lo voy a leer textualmente. Por medio de este conducto, me dirijo usted para saludarlo y a su vez solicitar de no haber inconveniente alguno de su parte, analizar en la comisión honorable que usted preside y posterior su aprobación del diseño de rotulación para las unidades de la comisaría de la Policía Vial, ya que ésta se encuentra deteriorado y en muy mal estado. Asimismo, le informo que la unidad 664 no tiene rotulación, por lo que impide se utilice como unidad de emergencia. Sin extra copia del diseño de mención. Sin otro particular, me despido quedando sus órdenes para cualquier aclaración que del presente surja. Está fechada con 7 de diciembre de 2020 y firmada por el licenciado Alejandro Solano Rezas, comisario de la Policía Vial. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. La pregunta que tengo es si les facilitaron imágenes. A mí me las mandaron al correo, no sé si a todos nos las mandaron al correo de las imágenes del diseño de rótulo. ¿Ahí las tienes? Ah, pues si puedo demostrárselas. Sí, también fue por el correo. Ok. Sí, o no sé si alguien ya las vio. Nomás ahí aparecen a blanco y negro. Bueno, los colores son gris, es como un gris Oxford, las letras. Y los cuadritos que aparecen son blanco, amarillo, azul, dos tonos de azul. Un azul marino y un azul más claro. Y el logotipo pues de realidad es en azul con rojo. No sé si quiere pasar los ojos. Que yo de antemano, pues considero que deben estar instalados los vehículos, obviamente, para que sea una representatividad de las funciones que tienen. Entonces, el licenciado nos lo está solicitando para, si lo aprobamos, ejecuta porque en realidad sí están deterioradas las unidades y como menciono ahí, hay algunas como rótulos. Entonces, pues cómo realizan su trabajo y cómo se presentan al llegar a algún punto, ¿no? Y la identificación oficial. Oye, aparte es imagen, Gustavo. Dan mucha imagen. Claro. Exacto. Y le damos seriedad, pues, a las funciones, ¿no? De las áreas. Sí. Entonces, pues, si están de acuerdo en aprobar el punto, a favor de manifestarlo levantando su nombre. No sé si alguien más quiere comentar algo, pero creo que está muy clara la petición, ¿verdad? Sí. Bueno, pasamos al siguiente punto, que sería el punto número 7. Y no sé si, Víctor, ¿estás conectado, Víctor? Vi que ya se estaba conectando el regidor Víctor. Sí, ahí está. Muy bien. Nos acompaña el regidor Víctor. Buenas tardes. Entonces, él nos va a apoyar con la presentación del siguiente punto. Adelante, doctor Héctor Medina y luego ya Víctor que nos... Su micrófono, regidor. Gracias. Punto número 7. Se estudia el maestro Víctor Samuel de la Torre Hernández, regidor habitante de la Delegación de San José de Gracia, para que las realidades 5 de mayo, en el tramo de la calle Emiliana Zapata, a Petro Murillo, así se comenta, y Francisco Medina, a Sencio, en el tramo Venustiano Carranza, a Nicolás Bravo, en la delegación antes mencionada, sean de doble sentido. Muy bien. Pues buenas tardes, regidor Víctor. Tú, como habitante de la Delegación de San José de Gracia, nos puedes explicar mejor por qué la solicitud de este cambio en la realidad, y me gustaría que nos lo explicaras. Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, este, iniciaré por la calle 5 de mayo, entre Emiliano Zapata y Petro Murillo, como tal, así es la calle. Este, hay una ruta alterna, que es la Matamoros, igual es de un sentido y es muy angosta. La 5 de mayo, en ese tramo que se está comentando, es muy amplia. El asunto es que en la calle Miguel Hidalgo, las salidas hacia San Ignacio, este, es doble, doble carril, vamos, tiene un camellón central. Este, ahí se da inicio a los, este, a los desfiles cívicos, igual los de patronales. Entonces, se hace un conflicto vial en ese punto. Por tal motivo, igual la solicitud de que se deje a doble sentido la 5 de mayo para dar una ruta alterna en ese, en ese tramo. Y aparte que la, el tramo de 5 de mayo que se menciona, que es muy amplio, pues, tiene muy poco tráfico. Entonces, no, yo no le veo inconveniente en dejarla como estaba. De hecho, creo que se vea, no sé, el tiempo que tenga que se, se vea cambiado, pero hay quejas igual de vecinos, etcétera. Ya no, ya, ya, este, me han avisado que, que por qué no la cambiábamos. Dije, pues, igual deja, propongo. Y ya salvo su mejor opinión, de la de ustedes como regidores de esta comisión. No sé si quieren que explique el otro, o hay alguna duda en este. Yo creo que está muy claro, si gustas, explicarnos el, el otro que has visto. ¿Ya se congelaron? ¿Cómo se me escucharon? ¿Perdón? Sí, si gustas, nos explicas también el otro y ya, dice que está muy clara la explicación que nos viste y si gustas explicar el otro y ya terminamos, ¿no? La otra vialidad es la Francisco, Francisco Medina Asensio. Esa va entre Nicolás Bravo y Venustiano Carranza. También es una calle empedrada, con muy poco tráfico. Y tiene la, vamos, una problemática cuando uno va saliendo de San José hacia San Francisco por Ramón Corona. Si giras a la derecha por Nicolás Bravo, llegarías a la Francisco Medina Asensio. Pero como es sentido contrario, pues, tienes que ir de paso hasta la Constitución. Pero como la Constitución también es sentido contrario, entonces te tienes que regresar. No tienes salida. Te ahorcas, ¿sabes cuánto da vuelta? Tendrías que regresarte hasta, hasta la Allende, hasta la delegación y volver a dar vuelta por Ramón Corona para salir a San Francisco. Pues nada más eso. La Constitución, hablando de ruta alterna, ese es doble sentido hasta, creo que es Mariana Basolo, si no me equivoco. Sí, ok. Entonces. Adelante. Sí, dime. No, no, está bien. Sí, quieres continuar con la explicación, Guillermo. Ah, ok. No, pues nada más, igual, solicitud de vecinos, inconformidad por el cambio. Y, pues, por prioridad, a lo mejor, pues, dejarla como estaba también en doble sentido. Los dos conceptos que creo convenientes, les digo, es que es sentido contrario y tendrías que regresarte. Y el otro punto es que, pues, tiene muy poco tráfico. No hay mucha afluencia, no tenemos conflictos viales, ni en esta ni en la otra, en el sentido de circulación normal. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Ah, lo que yo iba a mencionar es, sí, lo que tú me platicabas al momento de hacer la solicitud, que no es una petición a manera personal, es una petición, pues, de la ciudadanía. Así es, es correcto. Ese es un punto. Y el otro es que, al haber hecho el cambio, al parecer no ha funcionado, ¿verdad? No, pues, se están quejando. La ciudadanía se queja. Entonces, aparte que no le veo yo conflicto vial, porque hay muy poco tráfico en esas calles, porque hay, las principales están en concreto y esas son como intermedias, pero no tienen tráfico. Yo creo que pasan unos cinco carros por hora, cuando mucho. Bueno. Es muy poco. Y otra pregunta, pues, yo lo ubico físicamente. O sea, sí he transitado, pero ahorita no traigo la imagen fresca, pues, de dimensiones. Mi pregunta es, si no entorpece, pues, la doble circulación y si caben vehículos de estacionamiento al lado y el cerro. Sí, sin problema. No tenemos conflicto por ese lado. No hay nada que limitar, o sea, que limite, pues, la doble circulación como estaba anteriormente, no tiene ningún problema. La que tiene un poco más, a lo mejor más de tráfico es por la escuela, pero está bien ancha. Yo creo que van cuatro carros, cuatro carriles. Entonces, no tiene problema. Es muy, muy ancha. Perfecto, gracias. Creo que el regidor Chacho tenía algo que preguntar. Sí, gracias, Gus. Pues, supongo que, de todos modos, aunque Víctor tenga razón, lo vamos a turnar a vialidad, ¿no?, para que ellos den el visto bueno. Es correcto. Bien, es correcto. Entonces, sí, adelante, doctor Héctor. Sí, de acuerdo con el regidor, Vigoberto, y otra petición, porque ya nos ha pasado, ¿eh? Y, compañero Víctor, no le des sentimiento. Sí me gustaría que fuera acompañado de la petición por escrito de la ciudadanía que está solicitando ese cambio, porque ya, acuérdense que por ahí tuvimos una situación aquí en Tepatitlán donde nos pidieron un cambio, lo hicimos, y en forma posterior la ciudadanía nos dijo que lo regresáramos, ¿sí? A como estaba anteriormente. Ah, ok, sin problema. Yo de mi parte les, les tengo todas las firmas de todas las cuadras. Sin problema. Por favor, y ya lo turnamos a la, a la, a vialidad para que nos des visto bueno. Ok. Nada más quiero hacer una discusión que, que este, el doctor, del doctor, el regidor Víctor, sí me decía que si, este, juntaba las firmas. Entonces, yo fui el que le dije, como fue un punto que, que comentamos ayer, le dije, si gustas, metemos la solicitud, y, y posteriormente, mientras se hace la, el, la inspección física y técnica del área de vialidad, este, recolecta las firmas para que vean el, el apoyo, pues, de, o la petición ciudadana, ¿no? De que sí es la ciudadanía quien está requiriendo. Así es, es correcto. Nosotros sabemos que, aunque el ciudadano pida, o aunque yo pida, o aunque cualquiera pida, si técnicamente no es viable, pues, va a venir un dictamen donde, se nos diga por qué no, ¿sí? Sin embargo, no fue falla del regidor, yo fui el que, le dije, metemos la solicitud, ¿sí? Para ya verla, porque vamos a tener comisión, y, este, y luego integramos las firmas. Entonces, nada más quería pues comentarles eso. ¿Y qué le ibas a mencionar? ¿Algo más? No, nada más, está muy bien. Digo, yo, este, junto las firmas de la solicitud, igual, nada más que, bueno, mejor ni lo comento, porque soy muy agresivo cuando hablo directamente. Mejor luego, veo ese otro detalle, este, pero adelante, ahí seguimos con las, las solicitudes, y, con gusto, ya que decida ahí, este, vialidad, a ver qué, a ver qué termina. Sí, sí, este, ya que tengamos la respuesta, lo volvemos a checar en la comisión, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto, muchísimas gracias, gracias Víctor por, No, gracias a ustedes. Entonces, lo vamos a turnar, ¿de acuerdo todos? A la revisión del área de la vida. Muchas gracias. Bien, pues, ya se encuentra con nosotros la ciudadana Yesenia Cárdenas, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias por integrarte a la comisión, tenemos un punto, un punto de solicitud, de integración de 36 elementos, con el cargo de aspirantes a policía, que se integran a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y esta solicitud viene hecha por Alejandra García González, oficial mayor administrativo de este ayuntamiento, y nos está mencionando que 21 de ellos han sido asignados de manera interna a la subdirección de policía vial. Entonces, dice que esta asignación a la función operativa y el lugar que desempeñan en la misma, que es en la cabecera municipal o en las delegaciones, la solicitud es que queden a cargo único y exclusivamente del subdirector de policía vial, el licenciado Alejandro Solano Rosas. Entonces nos gustaría, pues, si tú estás enterada del tema, que nos des una explicación un poco más amplia. Buenas tardes. Realmente no estoy enterada del tema, regidor, me diría si sí estuviese enterado de este asunto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué procedería? ¿Qué sugieren? La solicitud no las Alejandra, obviamente el licenciado Solano, ya platicó con la oficial mayor, y la oficial mayor es la que nos solicita, pues, esta integración de estos 36 elementos, 21 que sean únicas y exclusivamente del área de vendido. Esa es la solicitud. Oye, es una pregunta, ¿no es para la Comisión de Administración? Este tema. Ok, igual lo turnamos, ¿es cierto? Perfecto. Me parece muy bien. Por ser de personal, pues. Así es. Muy bien, entonces, si están de acuerdo en que lo turnemos a la Comisión de Administración y que se vea ahí de manera directa, adelante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, entonces... Buenas tardes, Yesenia. Pasamos al punto número 8. Adelante, Regidor. Puntos número 8. Puntos varios. Muy bien, no sé si alguien tenga algún punto, Vario. No, perfecto. Perfecto. Ya se entiende. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que sería el punto número 9. El punto número 9, la usura. Muy bien. Pues, siendo las 14 horas con 44 minutos del día 11 de diciembre de 2020, damos por concluida la sesión número 34 de la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamiento y Nomenclación. Muchas gracias a todos. Gracias.